Ahí tenemos al carrito del cajón número uno, del cajón de los dos señoras y señores Vamos a darle fuego, vamos a darle ambiente, hay que darle fuerza El carrito de los dos, por ahí vamos, acomodándose a la una Acomodándose por ahí en el último coche, señores y señores Está por abrir la puerta y dice Una de uno, fuego, dos, ahí vemos ya preparándose Ahí le va Charrito y dice, ¡cuerta! ¡Yay, yay, 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 y se va, y se va ¡Se fue, se fue compadre! ¡El aplauso! ¡El aplauso que se oiga! ¡Déjalo!